El Ministerio de Energía y Minas informó que el alcalde distrital de Chilca, Alfredo Chauca, aceptó suspender la medida de clausura dispuesta por su comuna contra la planta de generación térmica de Calpa en ese distrito, luego de reunirse con el titular del sector. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil decidió suspender la verificación de firmas de lote presentado el pasado 6 de julio por Carlos Vidal, promotor de la revocación a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y a los miembros de su consejo, Edil. El expresidente colombiano, Álvaro Uribe, elogió la posición que han tenido los diversos gobiernos al no apoyar ni negociar con el terrorismo. Vengo diciendo la admirable posición de los diferentes gobiernos de Perú de no negociar con el terrorismo. Ese es un gran ejemplo para todos los países, señaló Uribe. Desde hace unos días, una falla en Facebook ha hecho que se publiquen mensajes privados desde 2007 al 2009 en las biografías de algunos usuarios, lo cual ha traído varias molestias alrededor del mundo. Estos mensajes podrán ser borrados solo de la propia biografía, pero no del destinatario, por lo que permanecerían visibles a los contactos de este. La joven actriz nacional Fátima Buntix, protagonista de la película Las Malas Intenciones, suma otro valerdón a su corta pero fructífera carrera. Esta vez se hizo acreedora al premio a Mejor Actriz Revelación en la sección largometraje de ficción dentro del primer festival de cine de la Unión de Naciones Suramericanas. Gracias por ver el video.